Una directa acción, ¿no? Voy a mirar si se ve bien, conforme acabo de empezarlo. A ver, estoy mirando, estoy comprobando antes de darle a la música, porque si no luego se trastoca todo. Vale, no está funcionando esto, ¿eh? Vale, ya estoy en directo, ya estoy en directo, debería escucharse ahora. Ya estoy en directo, ya estoy en directo, ya estoy en directo, ya estoy en directo, ya estoy en directo. ¿Escucháis cómo se va mamando? Conforme se escucha uno, se escucha infinito, es maravilloso. Conforme se escucha una vez, se escucha infinito, o sea, es maravilloso, maravillosísimo. Vale, pues, let's go. Vamos a continuar, vamos a poner musiquita. Como mola la musiquita esta, ¿eh? Game Chops, Game Chops te quiero, Game Chops. Bueno. ¿Quién me está viendo? Que lo diga, que se nombre, que diga hola, buenas. Mirá una oferta del Lidl. Vale. Voy a beber agua antes de empezar, es importante. Ay. Bueno, vamos a ver. Multiclima, os voy a encender la Switch y voy a sacar los Pokémon de los Pokéencaros. Y vamos a empezar a hacerlos. Bien, a hacerlos guays, ¿vale? A poner los moves que van a llevar aquí nuestros Pokémon. Bueno, los movimientos, no. Primero vamos a poner los stats y todo eso, y los eps y mierdas que quiero que estén claros, ¿vale? Antes de empezar. Mientras tanto, disfrutar de esta bonita animación. Se ve bien. Se ve como... Quiero decir... Ahí. ¿No? Sí, ahí mejor. Vale. Disfrutar de esta bonita animación. Que está todo chula, o sea, no me digáis que no. Seguid a este canal, ¿eh? Gamechops se llama, ¿no? Si no me equivoco. Gamechops. Seguid a este puto canal. Si estáis... Si el que me esté viendo, que siga este puto canal. ¿Vale? Seáis... Lo estoy viendo en YouTube resubido o lo estáis viendo ahora en directo. Gamechops. Importante. Vale, vamos a ver. Vamos a recoger a los Pokémones de los Poké encargos. Tengo a los Hipopotas en un seminario de PS. Que creo... No les ha subido al máximo aún, creo, los PS. Pero bueno. Ahora hay que ver cómo los voy a entrar. Que no estoy aún seguro del todo realmente. Pero bueno. Lo que sí que tengo claro es que tengo que ponerle cuerpo pesado a Ipoudon, ¿no? Y cabeza de hierro a Lycanroc. Era. Y los movimientos de Voltan son Trueno, Colmillo Psico, Triturar y Carantoña. Al final a Skuntank no lo voy a usar. Pero bueno, lo aprovecharé para otro equipo. Un Skuntank... Yo qué sé. Un Skuntank defensivo. Defensivo especial y no sé. Un poco raro, pero bueno. Ya veremos. Y tengo a 3 Bul... O sea, tengo a los 2 Rockrack. Y a uno de los Bulpics en velocidad. En entrenamiento de velocidad. Veremos lo que está saliendo de aquí. Porque no lo tengo ni puta idea. La verdad, si os soy sincero. ¿Qué os parece? Os soy bastante sincero. Vale, vale, vale. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Bueno, va. Team Wilder. Team Wilder. Vale, vámonos a... Primero... A esto. Vamos a ver los Pokémones. Cuales vamos a seleccionar. Para el entrenamiento definitivo. Que no está claro aún. Quiénes van a ser. Vamos a ver. Tenemos a un Bulpics. Bueno en ataque especial. Malo en ataque. Y la velocidad es una puta mierda. Este es el de la defensa especial mierda. ¿Vale? Este es el que yo quiero. Porque este es el que va a estar entrenado en velocidad, creo. Si no me equivoco. Si no me estoy equivocando. Si no me estoy yendo de mano. Vamos a ver sus datos. Datos. Datos, datos. Datos. Bueno, espérate. Primero. De esto. Aquí cero, ¿no? En... Sí, no, hombre. En ataque especial. En defensa especial cero. Vale. Vale. Ya vamos a ver sus datos. ¿En qué lo he entrenado? No me acuerdo bien, ya. Va a estar ataque especial lo tiene a tope. Lo cual es importante. Bueno, espérate, la naturaleza. ¿Qué naturaleza eres tú, compañero? Modesta. ¿Modesto qué es? ¿Modesto qué es? Modest, supongo. Que modest es modesto. Quiero creer. Espero creer bien. Vale. Le subimos el ataque especial. Porque está en cero en esto. O sea, en ataques tiene que estar en cero. No. Espérate, me estoy rayando ya. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me he equivocado? No, el ataque tiene que estar a tope. Está. Que da igual, porque el ataque no lo va a usar. Pero, quiero decir. Vale. Entonces le mejoramos la velocidad. Porque este, cuando entre, va a meter sequía. Pero también quiero que haga cosas. ¿Vale? Entonces. ¿Qué cosas va a hacer? Vamos a ver. Como veis. Vamos a ver. Como veis. Sus stats. La velocidad la tiene ya alta de por sí. Entonces. Subirse la no pasa nada. Y como vamos a ir por ataque especial. Pues digamos por ataque especial. Defensa especial. Es malo en defensa especial este concretamente. Entonces. Tiene. 205 de defensa especial no está mal. ¿Vale? Dentro de lo que cabe. Lo que sí que podemos hacer es subirle un poco. Defensa. Ya que. Ya que no. Yo que sé. Ya que no tiene nada. ¿Vale? O sea. Ese poquito de defensa. Puede cambiar el que aguante un ataque. Que sea muy eficaz. Sea súper eficaz. Y lo reviente. ¿Vale? Vale. Movimientos. Aquí viene. No he pensado en movimientos de este Pokémon para nada. ¿Vale? Entonces tengo que verlos todos. Pero también tengo que pensar en movimientos pues. Que puedan venir bien. De hecho podemos buscar que movimientos están bien para. Yo pongo aquí. De hecho no. Qué bojones. Lo metemos aquí. Ponemos a Nine Tails. Y vemos los movimientos que se suelen utilizar con él. Los movimientos que se suelen utilizar con él. Nasty Plot. No sé qué es Nasty Plot. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Nasty Plot. ¿Qué es esto? ¿Qué es Nasty Plot? Vamos a ver. Fire Blast. Supongo que sea la llamarada. Solar Beam es rayo solar. Y tóxico es. Adivinad. No lo vais a creer. Es tóxico. Wow. Nasty Plot. Aumenta. El ataque especial. Dos. Stages. 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 Y si no le subo la velocidad. O sea. Si utilizo al otro. No. Pero es que este tía es aquí ya. Este tía es aquí ya. El tía es aquí ya. Es este. O sea. No puedo usar al otro. Claro. Le he subido. Lo he subido bien. Especial ataque especial. Suelen tener tímida. Pero bueno. No pasa nada. Porque no tenga tímida. Que me da igual. O sea. Que me la suda bastante. En serio. O sea. Me la suda muy fuertemente. Si os soy sincero. Aumenta. El ataque especial. En dos. A ver. Esto para un equipo. Claro. Vale. Pues vamos a ver. Nasty Plot. De momento. Fire Blast. Que ya buscaré lo que es. Para ponérselo. O sea. No os preocupéis. Fire Blast es llamarada. ¿No? Wigidex. Vamos a poner. Fire Blast. Llamarada. Vale. Un llamarada. Típico. Vale. A ver. Que miro una cosa. Así. Bien. Vale. Llamarada. Rayo solar. Esto es importante. ¿Por qué es importante que tenga rayo solar? Porque este personaje de mierda. Se tiene que defender de. Es ataque especial. Tiene sequía. Por lo tanto mete sol. Por lo tanto mete el rayo solar de una. Y se tiene que defender de la tierra. Se tiene que defender de. Del agua. Se tiene que defender de cosas. ¿Vale? Así que rayo solar es importantísimo. Y bueno. Yo tóxico. Nasty Plot puede venir bien. Porque inicialmente. Si no pretenden reventarme de una. Puede estar bien. ¿Esto qué es? Bueno. Switching in. The holder is. Una affected by hazards. Un hit. Oh. Vale. Las botitas esas de puta madre. O esto. Que supongo que será. Eh. Sí. Que dura. Dura más. Vale. Nasty Plot. Yo necesito saber que es Nasty Plot. Porque la verdad es que no sé qué es. Maquinación. Claro. Claro. Sí he sentido. Nasty Plot. Claro. Soy gilipollas. Vale. ¿Cómo aprende Nasty Plot? Este personaje. Por nivel. Bien. Me gusta. Ok. ¿Qué hago? ¿Se lo pongo? Por si acaso. Es una buena entrada. ¿No? Un nasty Plot. Lo que pasa es que Tóxico. No se lo quiero meter. O sí. A ver. Teniendo en cuenta. Tóxico ya lo tiene Tungro. ¿No? ¿No? Y Tungro va a ir. Sí o sí. Con Ninetales. O sea. Tungro y Ninetales van de la mano. No voy a meterle Tóxico a Tungro. O sea. A Ninetales. Le puedo meter otro ataque. Puedo meter otro ataque. Que puede ser. Iron Tail. O no. Porque. No. Iron Tail no. Porque. Bueno. Es que claro. Fuck. Claro. Pero sí que me hace falta Iron Tail. No. Porque para el Hada. Tampoco me revienta este. Está bien así. No. Memento no. Cállate. Le puedo poner protección. Es que protección. Tiene su gracia a veces. Sustituto ni de coña. Ey. Cajpax. Cajpax. Eres Pax. Coño. Soy tonto tío. Lo siento. Eres Pax. Bienvenido. A la seguidura. De este canal. Cuando suba. Acron Maga. Podrás verlo. De momento. De momento. Estoy aquí. Haciendo el tonto con Pokémon. Estoy deseando que saquen Waven. Cuando saquen Waven. Cuando saquen Waven. Sí que voy a estar jugando todos los días. ¿Qué tal? ¿Bien todo? ¿Qué tal? Voy a subir vídeos. Y además voy a jugar en directo. O sea. Va a ser un no parar. Lo estoy deseando. ¿Qué tipo de Crohn Maga es este? Pues sí. Es un Crohn Maga nuevo. Que han sacado. En el que juegas con Pokémones. Como estoy jugando últimamente a Crohn Maga. En el móvil. No juego en el PC. Juego en el móvil. Pues no estoy grabando. Ni nada. Entonces. Pues. Me dedico a. A entrenar Pokémones. A ver. 20%. Hombre. Cabezazo Zen no está mal en verdad. O sea. Es que no tiene ataque este bicho. Willow Wisp. Willow Wisp. Willow Wisp. Esto es solo el fuego este que quema. Willow. Wisp. Fuego Fatu. Sí. El fuego este que quema. Fuego Fatu. Claro. ¿Qué hago? Es que son. Tiene muy poco. Tóxico estaría bien. Más 20. Ojo eh. Storage Power. Ojo eh. Un momento. Esto es lo de poder. Poder Reserva ¿no? Poder Reserva. Esto si no. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Aumenta. Este movimiento aumenta su potencia en 20 puntos. Porque hay incremento en las características del usuario. O sea. Que si yo utilizo. Maquinación. O sea. Poder 100. No. Poder 20. Si utilizo Maquinación. Me aumento el ataque especial. Que aumentaría ya. En base. El ataque especial de. Claro. Aumentaría el ataque especial de Poder Reserva. Y. Además. Como me he aumentado en dos niveles. Tendría una potencia de 60. Pero a lo mejor me viene bien. Un ataque más. Más eficaz ¿no? De tipo psíquico. Como yo que sé. Este. Esta sensory. Esta sensory que es. Es paranormal creo. Tras sensory. Paranormal. Paranormal claro. Paranormal causa daño. Tiene una probabilidad de 10% de amedrentar. Claro. Me puede venir bien. Mucho mejor de hecho. Para ser sinceros. Pero no sé. A ver si en vez de Maquinación. Me meto. Paz mental. Mañana la actualización de Krosmaga. La actualización de Krosmaga. Era la que metía. La que metía los peces esos ¿no? Y. Y las. Una carta por cada dios. O dos cartas por cada dios. O algo así. Que no mete mucho tampoco. Pero bueno. Si en mañana. Pues a lo mejor. Me. A lo mejor me animo a. A subir un vídeo. Probando la actualización. No sé a cuánto sacan en el paquete. De hecho. Ya que lo estás diciendo. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo aquí en la propia. Vamos a ver. ¿Por qué no se me pone en castellano? Ponte en castellano. Chico. Que no me apetece traducir. Martes 30 de junio. Claro. Mañana. Mañana tengo médico. Un precio de 5 euros. Con 5 euros. A lo mejor. A lo mejor me pillo el. A lo mejor me lo pillo. A lo mejor me pillo. Me pillo el paquetillo. Son 5 euros. Tengo ahorros. He ahorrado. He ahorrado. En este tiempo de confinamiento. Me ha dado tiempo a ahorrar. Sí que puede que haya vídeo. Puede que haya vídeo. No aseguro nada. Pero eso significa que va a haber vídeo. Porque si digo que puede que haya vídeo. Porque. Porque sí. Sí señor. Me cago en todo. Porque no soy yo esta persona. No digo nada. Pero porque no soy yo esta persona. El que ha tenido la suerte. No pasa nada. Yo me lo pillo. ¿Qué va a ser la cartita? Inflige 3. No sé. ¿Qué significa nada de esto? Nada. O sea. Sé menos 10 de francés. Cuesta un PA de menos. Por algo. No sé. Ya lo miraré mañana. Mañana me lo miro todo. Mañana me lo miro todo. ¿Qué familia era la que metían? Los salamuráis. Los pescados. Los pescados. Pues me voy a pillar. Sí. Me voy a pillar el pack. Mañana me lo pillo. Y lo comprobamos en un vídeo. De bastante. Bastante muy bien. Bastante muy bien. Vale. Entonces a este le meto. Esta Sensory. Ya me le he de esta Sensory. Todo lo demás está bien. Estuve regalando diseño de cartas para el concurso. Sir George ganó con mis diseños y yo no. Joder. Yo iba a participar. Pero no. Nah. Nah. Al final siempre digo. Voy a hacer no sé qué. Y luego no lo hago. Es que soy una mierda. Soy ese tipo de ser humano. Que dice. Voy a hacer esto. Y luego no lo hace. Pero bueno. También el tiempo. El tiempo. Ahora me estoy sacando el carnet de conducir. Por fin me lo he podido pagar. Porque es muy caro. Es muy caro. O sea. El carnet de conducir. No sé cuánto valdrá por allí. Por los diferentes países de Sudamérica. Latinoamérica. Para ser más correctos. Pero. Pero es como que. Como que aquí en España es carísimo. Aquí en España me ha costado de momento mil euros. Y aún no me lo he sacado. Si suspendo la primera vez. Son otros 125 euros. 150 euros más. Que hay que pagar. Y es jodido. Jodido. Hay que trabajar mucho. Y hacer mucho. Siendo estudiante cuesta. Siendo estudiante cuesta mucho. Sacarse el carnet. Más por pagarlo. Que por otra cosa. Eres como mero cuando quería conocer a Rambo. Yo. A ver. Si te soy sincero. No me acuerdo de esa referencia. Ya la voy a buscar. Oscar. Porque no me acuerdo. Estaba pensando. Estaba pensando. Mero ya marcaste. Pero por otro lado. Si no aprovechas esta oportunidad. Puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes las al march. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo. Voy al rato. Voy al rato. Y cuando llegué allá. Me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté a la tienda si volvería algún día. Me dijo que no sabía. Pues no voy a dejar que esto vuelva a pasarme. Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. Ese soy yo en verdad. Cuando digo voy a subir vídeo y no subo vídeo. Y luego pienso. Tendría que haber subido vídeo. Tendría que haberlo hecho. Como cuando subí el vídeo de noticias. Que tiene mil y pico visualizaciones. Y luego ha habido noticias. Noticias de mierda. Rollo. Hemos sacado un nuevo emote para Wakfu. Y basura así. Y he pensado. Lo subo. Y luego pensaba. Pues quién va a ver un vídeo de eso. ¿No? Quién va a ver un vídeo de. Hemos sacado un nuevo emote para Wakfu. Y luego te metes en YouTube. Y te ves a tres parguelas que lo han subido. Y tienen sus visualizaciones. Y yo joder. Tendría que haberlo subido yo. Tendría que haber sido yo el parguela que lo iba a subir. Pero. Pero la vida es dura conmigo. Bueno yo soy duro conmigo mismo. En la vida. A ver. ¿Qué toca ahora? Rockraf. Rockraf. Bueno. Licandrock. Este bicho que va. Este bicho va a tener. ¿Este bicho qué? Este bicho que si no sé ni qué poner. Bueno. ¿En qué? ¿En ataque? ¿O en velocidad? ¿Mejor en ataque o en velocidad? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo lo prefiere el meta de la gente que sabe jugar? Tiene buen ataque y buena velocidad. Pero. No me sale aquí. Kinai. Vale. Ok. Sanras. Tiene espíritu vital. Eso es Kinai ¿verdad? No. Espera un momento. Ojo un momento eh. Ojo un momento. ¿Qué acaba de pasar aquí? Espíritu vital. Tengo dos. Tengo dos Rockraf con espíritu vital. ¿Pero qué es la habilidad oculta? ¿Pero cómo está eso? Que con espíritu vital puedo evolucionarlo a este. ¿Y qué diferencia hay entre este y el otro? 115. 112. 65. ¿El poder de contacto de los movimientos? O sea. No sé leer. ¿El poder de movimientos de contacto aumenta? ¿Pero qué es esto tío? Movimientos. Cállate. Dame la estrategia. ¿Qué estrategia? Dame una estrategia. No movesets avaliable. ¿Cómo pongo yo aquí una estrategia de puta madre? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Quita. 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 Lo puedo buscar aquí. Filtros. Filter. Nada. Bueno, hay que le den por culo. Sí, vale. Puedo hacerlo como quiera, ¿no? Vale. Tiene buen ataque y buena velocidad. Vale. Pues como tiene buen ataque y buena velocidad de base y la defensa y defensa especial son la misma, tengo que elegir que tenga menos PS y menos defensa o menos defensa y menos defensa especial. Por ambas partes, pero mejor ataque. Hostia, pues va a ser este, ¿eh? Ay, que al final va a ser el Rock Raff el otro. Ay, señor. Que va a ser el bueno. Que va a ser el chulo, el vacilón. ¿Por qué tiene espíritu? ¿Por qué sí tan...? ¿Por qué tengo tanta suerte en la vida? A veces. O sea, esto es como cuando tiro un dado del zurca y me sale un... Yo qué sé. Me sale la tontería más grande que no me tendría que salir y me sale porque... Yo qué sé. ¿Por qué tengo esa suerte? Es que no me lo puedo creer, la verdad, ahora mismo. Pero bueno. Pero oye. Está bien eso. No pasa nada. Vale, entonces... Joder, estoy pensando. Esto es más complicado de lo que uno pensaría en principio. Para empezar este pavo lo tengo que cambiar. Buah, pero es que si lo quito... Vale, no. Lo deleteo, meto a otro, al... Laican Rock Dusk. Y lo movemos. Lo movemos here. ¿Por qué me río así? Parezco tonto. Ah, no. Lo tenemos que mover here. Vale. Y... Vale, ahora sí. Vale. ¿Y qué hago ahora yo con este pavo, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro, es que la gracia... A ver, es que no nos entrenamos muy bien tampoco, pero es que me da igual. O sea... Es que me da igual. Me da bastante igual. No voy a ponerme a entrenarlos como si fuera esto. Porque es muy fácil. La gente lo que hace es hackear la consola. ¿Vale? La gente hackea la consola y se los mete ilegales. O sea, ilegales. No se los mete ilegales. Escribe en un ordenador esto que estoy escribiendo yo y pone descargar y se lo descarga en la consola y ya tiene el Pokémon hecho. Yo utilizo los métodos de crianza legales, clásicos. Vamos a decir clásicos porque si digo legales, seguro que viene alguien y me dice Pero no es ilegal. No es ilegal. Es totalmente legal. Y es verdad que es totalmente legal, pero es el método fácil. Que yo tengo a este bicho... ¿Ves? Exacto. Es exacto. Es eso. Yo tengo a este... Y... A este... Porque los he ganado en un concurso de Twitter. De un pavo que hace eso. Y claro, a mí me viene bien. Porque ya vienen entrenados. Pero ya te digo que yo no lo voy a hacer. O sea, yo no lo voy a hacer. Yo con mi consola... Yo mi consola no la voy a hackear. Porque me da pereza. Me da pereza tener la consola a hackear y que pueda pasar cualquier cosa. Porque conozco a gente que se la ha estropeado. Por eso. Prefiero criar. Prefiero tirarme... Yo qué sé. Me tiro cuatro o cinco tardes. Y ahora con el entrenamiento este nuevo que hay, que lo pones ahí y se entrena solo. Pues mejor. Pero es verdad que... Que joder, ¿eh? Que a veces... Da perecita. Porque dices, tío... Me tengo que tirar yo cinco horas entrenando un Pokémon. Uno solo. Uf, ¿cómo es ícara en inglés? No lo sé. Vamos a ver la naturaleza. Pues eso. Es una mierda. Yo me tiro ahí entregando un montón. No me ha salido un sign ni en mi vida. Ah, Nauti, claro. Soy tonto. O sea, me sé lo que es la palabra. Pero cuando tengo que ponerlo como si fuera... Cuando tengo que traducirlo, no tengo ni puta idea. Pero sí, eso. Que nada. Que la gente lo hace y yo pienso, tío. Podría hacerlo yo también. Pero es que... No sé. Me da cosa. Me da cosa. Porque soy tonto y hasta no por otra cosa. Pero no me ha salido un sign ni en mi vida. Llevo criando Pokémon... Buah, un montón de años. Y no me ha salido un sign ni en la puta vida. Vale. Ataque a tope. Y velocidad a tope. Uy, qué poca velocidad. Ah, no. Qué poca velocidad, dice. Lo que pasa es que tienes que ponerlo a nivel 100, compañero. Es tonto. Y es macho. Vale. Ahora sí, jodigo. Qué poca velocidad. Qué poquitos puntos. Ahora sí, 319 está de puta madre de velocidad. De hecho... Va a ser el más veloz, seguramente. Bueno. Este señor de aquí puede ser muy rápido también. Aunque de base... Bueno, ya lo veremos luego. Vale. Y que le subo más. Le subió el ataque. Y le subió la velocidad. Es malo en defensa. En defensa especial. Tienen malo en defensa especial. Y defensa... También. Ataque especial es que no usa. Le puedo subir los peces un poco. Y ya está. Y está bastante bien así. La habilidad es la que tiene. Lo cual me parece muy bien. Porque, joder. O sea... Qué suerte he tenido. Pero cómo puedo tener tanta suerte. Si es la habilidad oculta. Que esto la gente se está volviendo loca para encontrarlo. Mucha gente está loquísima ahora mismo que dicen que no encuentran un Pokémon de estos. Y yo lo tengo ahí. En el PC. Ahí. Ala. Y yo pensando. Guau. Tengo que usar... Tengo que usar el de... El de... ¿Cómo se llama? Venga. Que puedo. Este. El de Sun Rush. Tengo que usar el de Sun Rush. Sí o sí. Que si no, no va. Que se dobla la velocidad del Pokémon. Pero... Pero... Pero pudiendo aprovechar que tengo el de espíritu vital. Le pongo una roca suave. ¿Es una roca suave? Pues lo sabremos ahora. Roca suave. Demasiados años sin el competitivo. Roca suave. La roca suave aumenta ahora también la duración de una Tormenta de Arena. Debido a la habilidad Torre Arena de 5 a 8 turnos. Si el Pokémon posee la habilidad, la lleva. Si el Potado usa el movimiento Maxilito... Eso me da igual. O sea, yo quiero saber qué hace. O sea... Ah. La roca suave aumenta ahora también la duración de una Tormenta de Arena. Ah. Entonces no es la roca suave. Objetos que aprovechan Tormenta de Arena. Que sí, hombre. Venga. Cállate ahí. Cuéntame. Roca suave. Ahí tiene que haber algún objeto más. Tiene que haber algún objetivo más de estos guapos. Ningún objeto que aproveche la... No sé, tío. O sea, solo puedes aumentar la duración de la Tormenta de Arena. No puedes... Aprovecharla de alguna manera. Bueno, da igual. Me da igual. O sea... Tormenta de Arena. No le afecta a mis Pokémon y a los suyos sí. Es suficiente. Y este pavo... Hace un daño que flipas. Y con una velocidad que flipas. Ya tengo un Licanro guapo. Ahora hay que ver qué movimientos. Aquí no salen movimientos. Me cago yo en todo, la verdad. Porque me gustaría ver un... Vamos a buscar. A ver si hay alguien por ahí que me diga unos movimientos guapos. Licanro. Nocturno no. Atardecer. No, Crepuscular. Es Crepuscular. Crepuscular. Moveset. A ver qué hay por ahí. Individual. Bueno, vamos a ver la individual. Época experto, no. Uf, no. Calla, 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 calla. Me ha dado hasta asco entrar en la página. Joder. No sabes, para roca filada, roca veloz, colmillo ignio o triturar. Claro, esto si le pones una banda focus, pero la banda focus para ir... La banda focus para ir para... Pero bueno, claro, roca veloz. Roca veloz que es... En inglés es... No sé. Acelerock. 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 Ah, que va primero. Y es de contacto, claro. Entonces duplica la potencia. Bueno, duplica no. Es un 1,3 más fuerte. No está mal. Pero que es roca rápida. Bueno, espérate. Vamos a ver, roca rápida. O roca veloz. Vamos a ver. Eh, roca veloz causa daño y es un movimiento de alta prioridad. Si el oponente no usa ningún ataque de alta prioridad, el sueldo se empieza a caer al primero independiente de la velocidad del sueldo del sueldo. Vale. Sí, vamos. Un ataque de prioridad de toda la vida. Un ataque de prioridad de toda la vida. Pero el tipo roca, ¿no? Pues ok. Y lo aprenden solo estos dos. Bueno, no está mal porque un ataque de prioridad puede venir bien para un Pokémon así. Así que sí, lo voy a dejar. Pero por ejemplo, pues yo que sé, a ver. Close Combat. Esto es... Espérate, espérate. 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 ¿Puedo aprender a Bocajarro? Me lo estás diciendo en serio. Que este Pokémon puede aprender a Bocajarro. La Icanroc Crepuscular puede aprender a Bocajarro. Forma diurna, forma nocturna, forma Crepuscular. ¿Esto qué es? Counter. No, no. Close Combat. No, no. Close Combat. A Bocajarro. A Bocajarro. Diminuye las defensas, pero da igual. ¿Puedo aprender a Bocajarro? Por favor, eh. Es un movimiento de contacto, pero que se revienta. Fire Fang. Iron Head. Iron Head. Iron Head. Iron Head. Sí, señor. Y necesitamos una defensa. Enfado. Me estás diciendo, tío. Pero porque este bicho es tan potente. No sé. ¿Qué le pasa a este bicho? A ver. Para defenderse de tierra no tiene nada. Prácticamente. Es roca. Así que para la cero tiene Close Combat, que algo hace. ¿Qué le pasa a este bicho? Eh. Bueno, Iron Head sirve para... Vale. Para el Lucha no tiene nada. Y un Cabezazo Zen estaría muy bien. Cara Antoña. No, otro Cara Antoña no le meto. Tenemos un por uno de nada, eh. Hay que acordarse de estas cosas. Tenemos un por uno de nada. Nos falta un movimiento siniestro por ahí. Un movimiento siniestro por ahí. Nos falta... Triturar. Triturar puede estar muy bien. Está aprovechando que estamos en... En directo para hablar a mi... O sea, contestarle a mi novia. No la voy a dejar ahí. No estoy grabando un vídeo ni nada. Estoy aquí... Haciendo el Parguela. Triturar. Triturar puede estar bien. Es que es Cara Antoña, tío. Cara Antoña. Un movimiento de prioridad de Roca. Realmente me renta por Stab. El ataque... El... Gua, es que me renta. Si es que esto... Esto está muy bien, eh. Es que a lo mejor me viene mejor un siniestro. Aunque Ipoudon va a llevar Triturar. Seguramente. Y Ipoudon va a llevar Triturar. Seguramente. Eso es verdad. Este bicho puede estar muy bien así ya, eh. Joder, tío. Que tiene... No me lo puedo creer, eh. Que puedo llevar a este, tío. Quería llevarlo. Quería llevarlo. No aprovecha el clima. Pero es que da igual. Es que da igual que no aproveche el clima. Porque es que no le afecta. Y en el momento en el que... Quitar a este Pokémon. Pues en vez de meter a alguien al que le afecte. Pues meto a alguien que cambie el clima. Y como el clima soleado. Y el clima de agua. No hace daño. Solo hace daño este. Cuando estén estos dos Pokémones. Cuando esté... Ipoudon. Y cuando esté Likhanrock. Va a haber Tormenta de Arena. Pero cuando no. Va a haber uno de los otros... Uno de los otros climas. Y ya está. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que les afecte. Y además este no va a dejar... Este no va a llevar un objeto que haga que la Tormenta de Arena dure 200 millones de años. Ni este va a llevar un objeto que dure el día soleado 2000 millones de años. Ni este que la Llobinda dure 2000 millones de años. Me la suda tres mierdas. Para llevar objetos de ayudarse. Porque necesitan ayudarse. Porque son Pokémon de mierda. La mayoría. O sea, de mierda. Quiero decir. Que dentro del meta. De Pokémon. No van tan bien como debería. Además. Que tienen... Tienen Dinamax muy buenos. Tienen Dinamax muy buenos. Porque son ataques buenos. Ataques que te dejan chetarte. Que me los voy a tener que revisar. Me los voy a tener que revisar. Los busteos que da cada... Cada tipo. Pero... Pero ahora mismo no. Cuando ya tenga el equipo hecho. Lo compruebo. Vamos probando. Que seguramente el Dinamax. Acabe siendo Tangrowth. Lick and Rock. O Boltant. ¿Por qué? Porque estos tres. Son... Son como si fueran los supports. Y estos tres. Son los atacantes. Los que se aprovechan de... Los que se aprovechan del clima. Son los que van a atacar. Los que van a ir a full. Y diréis. Pero si Tangrowth. Pero si Tangrowth es defensivo. Es la gracia. Es un off-tank. Es un off-tank de puta madre. O sea. Es un pavo que ya le puedes meter hostias. Que no lo vas a matar. Pero además. Te va a reventar él a ti. Porque tiene un ataque especial. Bueno. No es la hostia. Pero tiene un ataque especial. Bueno. Entonces. Le pegas. No le haces daño. Y además. Él te pega y te revienta. Esa es la gracia. Lick and Rock. Es un sweeper. Y Boltant. Es un sweeper. Ya está. Esto. Va a pegar. Porque va a pegar. Es un sweeper. Pero es un sweeper de apoyo. Es un sweeper de apoyo. Que lleva. Una. Unos cuantos movimientos. Para aguantar. Para aguantar. Como este lleva tóxico. Y diréis. ¿Por qué no le quitas a este tóxico? Y le pones a este tóxico. Y a este le pones un movimiento. No. No. Porque este aguanta. Y este no. Este no le voy a poner tóxico. ¿Para qué? ¿Para qué? A este le dejo. Nasty Plot. Y Extrasensory. Para que tenga. Un moveset variado. Este. Vamos a ver. Como lo llevamos. Vamos a verlo. Toca ahora. Toca. Hipoudon. Vamos a ver el hipopotas que tenga yo por aquí. Cómo está. Un momento. Que primero. Voy a ponerme al otro. Rock Raph. Con espíritu vital. En la caja que le toca. Porque acabo de flipar en colores. Con que. Con que tenga espíritu vital. La verdad. Tanto Rock Raph. Con espíritu vital. Está bastante bien. Un momento. Que lo voy a mover a todos. Porque tengo una caja de 5 Ips. Y no. Y no. Ay señor. Bueno. Los Stunkies de momento los dejo aparcados. El Rock Raph este lo voy a utilizar. Seguramente lo acabe utilizando. Haga otro. Haga otro Pokémon distinto. O sea. Voy a hacer otro. Otro Lycan Rock de estos. Crepuscular. Distinto. Pero. ¿Qué pasa? Que el. Claro. 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 O sea. Yo me metí en una gruta de estas. En un nido de estos Gigamax. O sea. Dinamax. Y me salió el Rock Raph. Que te puede salir con espíritu vital. Que solo sale en ese nido. Y fue casualidad. Y lo capturé. Y como he criado con ese. Porque tenía 4 Ips. Pues me han salido. Rock Raph. Que tiene espíritu vital. Claro. Que es normal. O sea. Y tanto que es normal. Que no pasa nada. Que es lo típico. Que te pasa. Vale. Ahora. Tenemos un. Un. Y Poudon. Y Poudon. Con chorro arena. Y tenemos. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿No? Un vergas en ataque. Porque solo necesito que sea. Un. 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 Un troncho. Un troncho de mierda. Ahí gordo. Que. Que. Que ocupe toda la pantalla. Y que aguante lo que tenga que aguantar. Y ya está. Solo quiero eso. Si puede confundir. Que confunda. Si puede envenenar. Que envenene. Si puede. Que hagas en los muertos. De quien tenga que cagarse. Que lo haga también. Y va a ser este. Es malísimo en ataque. Pero es buenísimo en defensa especial. Cosa que. Tiene menos que defensa. Así que me viene bien. Porque así va a tener buena defensa. Y buena defensa especial. Lo cual está guay. Vamos a subirlo al nivel 100. Primero. Vale. Lo subimos al nivel 100. ¿Es macho o es hembra? Es el macho. Me gusta más el hembra. Vale. El diseño. Me gusta más el hembra. Porque es distinto. Es así oscurito. Mola. Me gusta más el detalle. La verdad. De que sea hembra. Porque mira. Si es hembra. Mira. Eh. Cámbiamelo. O sea. Te pongo shiny. Y me lo cambias. Pero te cambio de macho a hembra. Y no me lo cambias. Tócate los cojones. Pues ok. Pero vale. Me parece esto muy feo. Sunstream. Es el que tiene que tener. Y vamos a ver. Porque lo otro es que tiene. El ataque especial malo. Pero es que es malo en velocidad. Y tú dirás. Pero para qué quieres tú que sea. Para qué quieres tú que sea bueno. O malo en velocidad. Un hipopotas. Un hipoudon. Pues a ver. No me interesa la velocidad. Pero ya que me ha salido uno. Que tiene. El. El hip no subido. O sea. El hip que no está. El hip que no existe. Lo tiene. En la. En la característica que la naturaleza. Le hace desfavorable. O sea. Que me ha coincidido. Que tiene esa suerte. Porque no lo he buscado yo en ningún momento. Ya os lo digo. Que no lo he buscado yo en ningún momento. Pues ya que me ha tocado. Lo usamos. Lo aprovechamos. Quiero decir. El otro tiene. La defensa. O sea. La naturaleza le sube la defensa. Y le baja el ataque especial. Pero. Tiene el hip. Malo. En velocidad. Entonces. No sé. Y este tiene. El hip malo en ataque. Le baja el ataque. Pero le sube la defensa especial. Y quiero equilibrarlo. Yo quiero equilibrarlo. La verdad. Así que eso lo vamos a poner así. El hip malo en ataque. Vale. La naturaleza es. Ah. Luego la ponemos. Pero el hip malo en ataque. Vale. Vamos a ver los datos. Bueno. Vamos a marcarlo bien. ¿No? Voy a marcarlo bien. Es malo en ataque. Vale. Solo es malo en ataque. Mola. Porque tengo. Dos pokémon que son malos en ataque. Otro pokémon que es malo en ataque. Pero también es un poco malo. O sea. Es malo en defensa especial. Otro que es. Malo en. En. En defensa y defensa especial. Y otro que es malo. En. En ataque. Y al final tengo. Un atacante especial. What? No. Tengo dos atacantes especiales. Tres atacantes especiales. Y. Tres atacantes físicos. Vale. Tres especiales y tres físicos. Vale. Incluyendo entre todo eso. Tanques y cosas. Vale. Vale. Es que me estaba rayando ya. Mirando las cosas. Vale. A ver. Este pavo. ¿Qué naturaleza tiene? Serena. ¿Serena es calm? Es que no lo sé. Me raya. A mí eso a veces. Voy a mirarlo. Pero creo que sí. Que es calm. Naturaleza. Serena es calm. ¿No? Calm. Vale. Pues nada. Calm. Vale. Si no. Si lo puedo mirar. Puedo mirar. Cuánto da más especial defense. Y menos ataque. Y lo miro y ya está. Pero es que se me va la cabeza. Vale. ¿En qué me he mejorado este pavo? En PS. Yo subí la toma en PS. Porque mira esto. 420 PS. ¿Quién no quiere tenerlos? 404. 287. 292. 321. 420 PS. Quiero decir. ¿Eh? Vale. Y ahora. Aquí viene mi dilema. ¿Qué hago? Subo mitad y mitad. ¿No? Porque si a este le subo. Hasta. Por ejemplo. Vamos a ver. Hasta dónde puedo subir. Claro. Le subo menos a este. Y más a este. Es que 296. Lo veo muy poco. ¿No? Este que tiene buena defensa especial. 218. ¿Qué dices? Que tiene buena defensa especial. 218. Y este tiene 240. ¿Pero qué es esto? Pues lo veo de puta madre. Entonces. 297 y 240. De defensa. Sí. 420 PS. ¿Pero este pavo va a explotar? Este pavo va a explotar. Y 206 de ataque aún así. O sea. Este pavo tiene 366. ¿Y cuál es el otro? Este no lo sé. Este pavo tiene 206. Este tiene 366. Este tiene que atacar. Este no tiene que atacar. Este no tiene que atacar. Y tiene 206. O sea. Y va a atacar. Claro que va a atacar. Hombre. Que sí va a atacar. Vamos. Vamos. Que sí va a atacar. Sí señor. Pues nada. 100 en lo otro. Vale. O sea. Que lo subo a tope en PS. O ya lo tiene a tope en PS. No lo sé. Si te soy sincero. No lo sé. Porque. A ver. Sí. Claro. Ya lo tengo a tope en PS. No puede ser. Sí. Si estos los tengo. Cuando te llegas a tope en un rasgo. Te brilla. ¿No? Pues ya lo tengo a tope en PS. Entonces. A este. Vale. ¿Qué más aquí? ¿Qué falta? Nada ¿no? Pues ya está. Los movimientos primero. Sí o sí. Cuerpo pesado. Heavy slam. De cabeza. Porque pues este picho pesa mucho. Es un hipopótamo. Quiero decir. Pesa mucho. Triturar. Triturar de cabeza. Vamos. No tengo yo. Tengo menos 10 de duda. ¿Por qué? Porque ya me estoy metiendo. El por 2 en Hada. Y el por 2 en Fantasma y Psíquico. Y ya me puedo olvidar. De las equivalencias de tipo. Las necesidades. Y sus mierdas. O sea. Ahora mismo. Ya tengo movimientos para vencer a cualquier tipo. A cualquier tipo de Pokémon puedo vencer ahora mismo. O sea. Cualquier tipo que se me ponga delante. Tengo un Pokémon al menos. Con un movimiento al menos. Para reventar. Ahora. 80-100. Y heavy slam. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Cuerpo pesado. Me he puesto pesado. Cuerpo pesado. Vale. Vale. Pero entonces. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa Hipopotas? ¿Peso? No. Hipoudon. ¿Cuánto pesa Hipoudon? 300 kilos. O sea. Que un Pokémon que pese 100 kilos. Se lleva una 60 de potencia. No me... No. No. Heavy slam va a ser cambiado. Automáticamente. Por... No me hace falta un Iron Head. ¿No? Bueno. Sí que puede hacerme falta. Crunch. Maldición. Ojo. Ojo. Maldición. Con este pavo. Con este lodo. Loco. De la cabeza. Ojo. Maldición. Con este loco. De la cabeza. O le puedo poner diferentes colmillos. Le pongo descanso y le pongo descanso y le pongo... Le pongo descanso. Relajo. Hostias. Le pongo... Le pongo... Le pongo... Me hago uno de esos. Me hago un solámbulo. Me hago un solámbulo con mierda. Me hago un solámbulo con mierda. El loco. Ojo. Me hago un solámbulo con mierda. Hostia. Es que esto está muy bien. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo sabía yo esto? bostezo bostezo le pongo bostezo pero puede ser más asqueroso descanso solámbulo bostezo y lo que usa tu defensa como ataque en el cálculo de daño y ataque especial no tiene subido nada y ataque tampoco pero 200 de ataque y tiene de defensa 297 no está mal ¿no? no está mal, no está nada mal quiero pensar joder hermano joder eh joder me siento me siento muy feliz ahora mismo de haber hecho esta bestia me siento muy feliz sí señor da asco este bicho da asco y vamos con voltant que no, no vamos con él no vamos con él gente primero tengo que criarlo tengo que sacarme un voltant por ahí tengo alguno para empezar a criar al menos capturé alguno aunque fuera un jumper tío no verdad no tengo un jumper siquiera eh ¿esto qué es? no pero es macho ah no lo puse ya en la guardería ya está en la guardería es verdad ya está están cuidados Pokémon ya con un Diglett con 6 Ips que te dan en la isla de la armadura vale pues ya puedo poner otra vez a mejorar Pokémones estos dos ya están estos dos ya están mejorados pero Bullpix Rockraft e Hipopotas aún les quedan cosas así que voy a mejorarlos voy a meterlos ahora en los Pokém los Pokém cargos a mejorarlos lo que les lo que les quede y nada gente hasta aquí el directo el segundo directo de preparando el equipo supongo que en el tercer directo terminamos y lo probamos aquí en Pokémon Sauron que creo que se puede jugar ¿no? y ya está eh un placer eh George y Pax que habéis estado aquí gracias por venir a dar un poco de conversación ya que no me ve nadie pero bueno para eso estamos gente vale a pasarlo bien